de la economía aquí en France 24, ya me acompaña en el estudio Jorge Hurtado, Jorge muy buenas noches, comenzamos hablando de esos planes de reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que propuso el presidente Macron en su gira por Estados Unidos, lo estábamos mencionando en el bloque de noticias. En Manuel Macron que está de gira en ese país dijo que los diseños de los proyectos de ambos organismos y su enfoque ya no están adaptados a la magnitud de problemas como el cambio climático. La solidaridad y el cambio climático en su opinión son dos conceptos que van unido. Para Macron uno de los puntos clave de la estrategia climática debe ser ayudar a los países emergentes a liberarse de su dependencia del carbón. La visita de Manuel Macron se da mientras aumentan también las tensiones en torno al comercio. Los europeos ven como una preocupación esta ley de reducción de la inflación de Estados Unidos y temen de una ventaja injusta en sectores que se tambalean ya de por sí por las consecuencias de la guerra en Ucrania y los intentos también de Occidente de acabar con la dependencia del suministro energético ruso. Vamos a escuchar sí que decía el presidente Macron. Tenemos que reformar tanto al FMI como al Banco Mundial y creo que esta es una agenda extremadamente importante para Estados Unidos y Francia. Creo que la forma en que colectivamente asignamos nuestro dinero, la forma en que diseñamos nuestro proyecto y usamos el dinero para el cambio climático y la solidaridad ya no se adaptan en términos de magnitud y en términos de tecnicismos. Yo creo que es la noticia que no queríamos oír, Jorge, pero habló el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el aumento de los tipos de interés. ¿Qué dijo? Bueno, Powell aseguró que subirá los tipos de interés más de lo previsto y los mantendrá en ese nivel durante un mayor tiempo, esto como parte de la lucha contra la inflación. Sus comentarios ayudarán a las expectativas de que la Fed suba los tipos de interés en 50 puntos básicos cuando se reúna el 13 y el 14 de diciembre próximo. Recordemos que el banco ya lleva cuatro movimientos consecutivos de 75 puntos básicos, son las acciones de la Fed las más agresivas desde 1980 y elevaron el rango objetivo de su tipo de interés de referencia hasta el 3,75% y el 4% cuando, por ejemplo, en marzo de este año era de casi cero. Escuchemos a Jerome Powell, uno de los personajes más seguidos por los inversores. La verdad es que el camino que queda por recorrer para la inflación sigue siendo muy incierto. Por el momento dejemos de lado las previsiones y fijémonos en las condiciones macroeconómicas que creemos necesarias para que la inflación baje al 2% con el tiempo. Para empezar necesitamos subir los tipos de interés hasta un nivel lo suficientemente restrictivo como para que la inflación vuelva al 2%. Seguimos hablando de Estados Unidos porque la Cámara Baja de ese país aprobó evitar por ley una huelga ferroviaria que temían diferentes sectores del país. La Cámara lo validó por 290 votos a favor y 137 en contra. Los sindicatos y los representantes del sector ferroviario de Estados Unidos acordaron en septiembre pasado un pacto provisional que contempla un aumento de salarios del 24% para los empleados, así como cláusulas para permitirles ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser de algún tipo penalizados. Los trabajadores de ocho sindicatos votaron en los últimos meses a favor de ese acuerdo, pero otros cuatro lo rechazaron y en los últimos días amenazaron con convocar a un paro a partir del 9 de diciembre, justo antes de que inicie esta temporada navideña. El presidente Joe Biden había advertido de que esta huelga podría ser devastadora para la economía de su país. Pasemos ahora a temas de Europa porque en la eurozona la inflación interanual cayó seis décimas en el mes de noviembre. Ahora se ubica en el 10% anual y en comparación con el 10,6% registrado el mes anterior y que marcó un nuevo máximo histórico en los países de la moneda como los datos preliminares que fueron publicados por la oficina de estadísticas comunitaria Eurostat muestran la primera desaceleración desde junio de 2021 cuando la inflación anual fue del 1,9% y luego comenzó esta espiral ascendente que hasta ahora da solamente un leve respiro. Pasemos ahora a temas de la región. Jorge, hay tensión en ese posible o esa previa cumbre del Mercosur. ¿Por qué? Bueno, y es que a Argentina, Brasil y Paraguay amenazaron con represalias a Uruguay si insisten en negociar acuerdos bilaterales sin la autorización del bloque. En una carta conjunta, los tres países se quejaron de que el gobierno de Luis Lacalle Pau busca negociar acuerdos bilateralmente, pero la tensión aumentó esta semana con la gira del canciller uruguayo Francisco Bustillo en Australia y Nueva Zelanda para sumarse al acuerdo transpacífico. El resto de países argumentan que los estatutos en Mercosur prohíben que cualquiera de los cuatro socios del bloque cierre acuerdos extrazona sin el resto. El presidente de Uruguay respondió que su país, a su país lo asiste el derecho internacional, dijo, y que va a entregar su pedido de adhesión al tratado integral y progresista de la asociación transpacífico, pese a estas amenazas de los otros países. Hay reacciones también del presidente de Paraguay, Mario Abdó, quien dijo que la intención de Uruguay desnaturaliza la esencia del bloque suramericano. Uruguay también ha buscado negociar un acuerdo de libre comercio bilateral con China. La reunión comenzaría del Mercosur la próxima semana y se esperan más reacciones en torno a esta disputa. Ya veremos en qué termina esa disputa, Jorge, muchas gracias por esta actualización del mundo de la economía. A continuación en Directo América, El Debate.